Saludos a todos los seguidores de la Academia Deportiva, estamos aquí desde el Coliseo, Guillermo Angulo, casa de los gigantes de Carolina, me acompaña por aquí, el recién llegado, Yomar Cruz. Oye Yomar, primero que todo, esta llegada a Carolina, esta franquicia, un equipo que se perfila, que este año va a tener una buena temporada, te integras a este equipo, primeras expresiones. Bueno, este, es un equipo que es cerca de mi casa, siempre ha querido jugar con ellos, este, como ya te vengo diciendo, vengo, vengo a aportar, a aportar, vengo a trabajar, este, al rol que me da el coach, y vamos a seguir trabajando duro. Oye, ahora, en Ponce siempre fuiste querido, aquí llegas a Carolina, quizás un lugar que está cerca de donde tú te criaste, entendemos que ahora también el apoyo va a ser masivo, esa fanaticada, verla aquí, apoyándote, ¿qué va a significar para ti? Bueno, este, siempre agradecido con la fanaticada de Ponce, que siempre me dio un amor, un cariño, y siempre lo voy a querer, lo voy a tener en mi corazón. Y a la fanaticada de Carola, ya sabes que estoy aquí, estamos ready, ¿sabes? O animo a bajar de hoy, ya tú sabes. ¿Y qué podemos esperar de Yomar, aquí en Carolina, que va a traer este juego de los gigantes? Ya ustedes saben, este, mucho triple, intensidad, y seguir sacando victorias para lograr lo que todo el mundo quiere, y nosotros también queremos que es un campeonato. Oye, mucho éxito, aquí, en lo que resta de temporada con los gigantes de Carolina, en el boceto superior nacional. Gracias.